Cerca de la Plaza Eguino, un accidente de tránsito dejó tres personas heridas. Un minibus presentó problemas en el sistema de frenos. Un accidente de tránsito dejó al menos tres personas heridas. Un minibus cargado con mercadería chocó con la parte posterior de otro vehículo que transportaba pasajeros. Esto ocurrió al inicio de la calle Murillo, cerca de la Plaza Eguino. Parece que se le azotó los frenos y se ha venido a estrellar en contra mi caso. ¿Usted estaba con pasajeros? Con uno, pero ha salido, ha resultado herida igual. Según versión de los patrulleros que llegaron a ese lugar, el vehículo que causó la colisión presentó problemas en el sistema de frenos.